En este torneo, será el anfitrión, sería la versión Copa América o la versión Copa Oro, pero en África. Exactamente, exactamente. Y como decimos, es el último, como este, como Mared o como Mané, las dos estrellas de ambos equipos. Está saludando el capi, sí, el capi de Algeria, Rijad, Mared. Será el arquero de la selección dirigida por Belmadi. Y enseguida contamos algo sobre los técnicos, Cefán Mandí en el acto a hablar, pero es un gran zaguero central y una baja importante para el conjunto senegal. Los laterales, le vamos al arquero de la selección de Senegal. Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba central del estado internacional de Caer. Recuerdo de fichajes y a partidos de pretemporada y tal, se sigue moviendo. Media vuelta, atención con el centro, la pelota que se va a perder. Senegal hacia el otro sector, Algeria. Miguel Serrano y quien les habla, José. 2018, perdón, anotó 59 goles, es el nuevo titular de los zorros del... Benacer, la pelota va buena, me gusta para Buda, ya pone ya, le pega, desvío, a gol, la pelota, gol, gol... ¡Gol de Algeria! ¡Bagda, Buda y ya, por la cera! ¿Qué hacía el arquero? Insisto, ¿por qué no hace por ir a por el balón? Está convencido de que... La recuperación legal, la media vuelta y la falta sobre Satiria. Oh, el sombrerito va a ser de Belayli, va de nuevo Feguli. No frenaron, hay falta, dice el juez central. Es que hay que ver lo que tiene ahí Argelia, Feguli... Enfrente del balón, por arriba, sí, ¿por qué no? Doble cabezazo, media cancha, la intentaba ganar Bonilla, parece Benacer. La tiene Sadio Mane, lo bajaron y otra falta por atrás, Feguli. Cinco camisetas verdes, esperan el centro. La pelota la maneja, Kazama, por el lado derecho. Atención, quiere sacar el centro y lo consigue. Tony Gueye. Pisa la pelota y cambia de dirección Ismail Azar, le pegaron y hay otra falta. No, no, esto lo tiene que parar el árbitro. Saibet, cobrando el tiro libre al corazón del área, fallaron. Con Italia, le tiene que pegar fuerte y largo, Mandí. Sí, Mandí juega en el Betis, de más 0-4. Qué buena pelota, demasiado larga. El centro desde la derecha, ha pasado. La pelota se va a perder sobre el lateral, pero reclaman, falta a los jugadores. Dejo a tres en el camino, Sadio Mane, cae, Chocolar, sí, falta. Pero fíjate qué bien lo hace ahí. Pitrisa, Gueye, el del Everton. Confusiones en ese Yusuf Samali va a pasar, quiere hacer la pared con Henry Saibet. La marca es precisa de Stefani. Saibet con el cobro, adelantado el arquero, le pegó y el arquero a dos tiempos se queda con el balón. Yo lo vi adelantado, a raíz, en boli. Sí, lo sabía. Nianer. En el área, espera el centro. Sadio Mane. Grandes ocasiones todavía. Todavía no. El gol y nada más. Choque durísimo, durísimo. Y otra vez Benazer. Yo creo que aquí... Seguro tempranero, minuto dos. Balón sobre el área. Nian, que cae, Nian, que cae. Reclamaba la falta. Saibet con el cobro del tiro de esquina. Roba la pelota al genia. La tiene de nuevo Senegal. Nian, media vuelta. Nian, lo pegó. En Vallée, Nian. Casi le sale un golazo. De media vuelta. Saibet con el cobro. Otro rechazo defensivo por... Zavalli. Mandí llegó primero. La tiene Quiridor en el final. Robó la pelota a Zavalli. La tiene Sadio Mane. Toca de primera paraña. Se viene el empate. No, metió la pierna a Sefane. Y envió la pelota al tiro de esquina. Uno reclama en penal. A ver. Para mí no hay falta. Providencia. No sé si ahí Senegal va a hacer mucho. Ben por arriba. Balón en el área. Venga por el lado izquierdo. Benayli. Chocó Benazer. Es el borde del área. El remate. Fegulic lo bloquea. Recupera la pelota. Cuyatiel. Pega demasiado arriba. Cuando no la concentración de la Real Madrid. De su hermano Farid. Que como Francia cuando viene el cobro del tiro libre. Atención con esto. Le voy a contar después de esta jugada. Pelota. Atención con esto. Que va a ser Belayli. Belayli por arriba. Para Senegal y no para Francia. Y no para Francia. Nota desde la derecha el síndrome. Defendida por Empoli. Y poco más. Solo aquella. Y Argelia. El partido se abre. Pone ya tocando. Fegulic va a ir de cabeza. Qué buena oportunidad. Barça. La Sampdoria. En el Mallorca. Salido de la cantera del Madrid. A falta de Belayli. Mohamed Belayli. Con la selección de Senegal. India y E con un servicio largo. Demasiado largo. Con mucha compa. Atención. Ups. No. Ah. Mano. Perdón. Sigue Maní con el balón. Se acompañó. Saibet la devuelve en el área. Muy largo. El servicio. Mares que rechaza. De cabeza. En algún momento. Pero ya es mala suerte la que ha tenido el del Liverpool. Falta. Sí. La falta sobre Sabal. Y se vendrá el tiro libre. Se vendrá la primera modificación en Senegal. Senegal para buscar el empate. Si la cambia puede ser. Si la cambia puede ser. El desvío pedía Mano. El árbitro. Penal. 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 Penal a favor de Senegal. Penal a favor de Senegal. Mano en el área. Y ojo que Aibar. Remate potente. El arquero se queda con el balón. El arquero Raiz en boli. Ingresó Crepindi. Atá 20. Jugo para Sabali. Que ataque irín pasar. No lo consigue falta. Adi Naciones busca su segundo título. Cuando se viene Feguli a buscar este balón. La marca de Sané. Y lo tocó. Sabali. Sabali. El arquero Raiz enviando la pelota. Arriba del traveseño. Se vendrá el tiro de esquina. Bueno. Con aquella de la primera parte. Cuanto no se viene Gazama. Qué buena pelota tiene el empate. Nian. Nian se saca el arquero. Le pega Nian. Nunca buscó a su compañero. Sadio Mané. ¿Qué hacía el arquero tan afuera, Miguel? Sí. Yo creo que ahí no hay fuera de juego. Atención con esta jugada. Sar que pasa Sar. Línea del fondo. Centro demasiado potente. Que persigue a Sadio Mané. Evolución muy corta. Le tiene que pegar de esa manera a Chester City. Centro peligroso. En Turquía lo ha demostrado. Y es el todo. Otro desvío. La pelota que se metía. Se metía en el arco de Sinigal. El número ocho es Belayli. Cuento que de Belayla. Falta de Gazama por atrás. Sí. Por atrás sobre Benazer. Me lo van a pintar de amarillo también. Ahora sí. Ya está. Ahora van a buscar a Mané. Mané. Qué velocidad. ¿Qué va a hacer? Tocó Mané con el balón. Está en posición habilitada. El centro es peligroso. Ganó en su casa. Atención con esta jugada. Mure ya. Mure ya. Cae. Pide la falta. Selección. Cérate. Toda la gente que tienes ahí. Senegal. Por arriba la pelota. El rebote. El empate. Se lo va a perder. Se lo va a perder. Sar. Cómo se llenó de balón. Y por la vez. Y por la vez.